No nos fallen a la familia revancha en el Facebook, la revancha oficial, ándale Yo sé que tal vez esto te sueña, solo me no me pidas Nunca esa locura, que yo me olvide de ti ¡Eh! ¡Eh! ¡Ánimo, ánimo! Pídeme chiquita, pídeme Y te doy lo que quieras ¡Só! ¡Revancha! ¡Eh! Pídeme si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana Pídeme silencio que no hace falta, lo único que quieras que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefiera la noche bella Pídeme lo que quieras, pero no me pidas, que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo, yo no sé que tal vez esto te sueña, solo me pidas Nunca esa locura, que yo me olvide de ti ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya estoy como el cancito! ¡Eh! 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 ¡Eh Ir por ella o tal vez prefiera la noche más de ella Pide lo que quieras pero no me pidas que yo me olvide de ti No me pidas eso mija Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres la noche perfecta Voy a escribir tu nombre medio de la luna Esta canción es dedicada para mi compadre que está en la pista cero Que está bailando aquí en el VIP Compadrito gracias por acompañarnos esta noche con esa actitud Esa actitud aquí de Escobedo Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Súper! Y revancha Recordarás que te amo Cuidarme de ti Amarras todo el brillo Como te lo pedí Que ganas No me pidas Que te olvide de tu amor Simplemente quisiera recordar Que está matando este loco amor ¡Eh! Con cariño para ti ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!